En la cara norte del volcán Arenal, un grupo de científicos encontró esta formación. La pregunta que todos tienen es si la pirámide verde es natural o artificial. Esta montaña tiene unos 15 metros de altura y podría decirse que es el hijo del volcán Arenal. Sin embargo, algunos afirman que podría ser también una formación indígena. Y otros dicen que tiene directa relación con el coloso. Es impresionante. Cuando uno ya llega y ya la ve con ojos de lo que anda buscando, sí le llama muchísimo la atención la formación. Fue a principios del año 2000 cuando descubrieron esta pirámide que tiene tres lados bien definidos. Por medio de fotografías, un grupo de arqueólogos del Museo Nacional la analizaron. En el museo y la Universidad de Costa Rica descartaron que se tratara de algún vestigio indígena. Pero en contraparte, los vulcanólogos dudan de que esto sea algo natural. En este caso habría que hacer estudios ya más de campo en comparación a otras formas que tal vez sí se han tenido mayor certeza de que son estructuras asociadas a un origen volcánico. Repito, en este caso creo que habría que hacer estudios de campo de fondo y llegar a conclusiones más determinantes. Habría que hacer los estudios. Puede ser una formación natural muy extraña, pero tiene más forma de ser una creación no hecha por la naturaleza. Para determinar cómo se formó este triángulo en medio de un potrero, los expertos necesitarían excavar y recolectar muestras para analizarlas. La propiedad donde se encuentra la pirámide verde es privada y su acceso es muy restringido. En la fortuna de San Carlos, la mayoría de personas aseguran que este es el domo hijo del coloso arenal.